Los científicos Seres imprescindibles para el desarrollo de conocimientos y de las polémicas Hola, estamos en un nuevo capítulo de Los Científicos con Stephen Merker que hace cámaras, edita, produce, realmente hace de todo Marcelo Parra quien les habla, hoy en un programa doble podríamos decir porque por un lado va a estar el Ministro de la Nación, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación pero además antes, para contarnos un poquitito por qué estuvieron en Bariloche, qué estuvieron haciendo vamos a estar con Mara Granada, a quien tenemos aquí junto a nosotros, doctora en Física ¿Cómo te va Mara? Muy bien Joven, doctora en Física, embarazada También También Y parte activa del AFA, ¿no? Sí, fui miembro del comité organizador de esta reunión Contá un poquito qué es el AFA La AFA, la Asociación Física Argentina es una asociación que nuclea los físicos del país físicos y estudiantes y su primera reunión nacional fue en el 44 y antes se hacían dos veces al año, ahora se hace una vez al año y este año tuvimos la reunión número 98 que se hizo acá en Bariloche ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es justamente tener un espacio de reunión juntarnos todos los físicos y poder exponer y ver lo que están haciendo los demás en el resto del país y algunos que vienen invitados del exterior y estar al tanto de la actualidad, de los trabajos actuales en todo el país ¿Y llegan a intercambiar esa información o solamente se enteran de lo que hacen los popes? No, no, porque hay muchas instancias en la reunión en las que se dan charlas más cortitas que presenta mucha, mucha gente y también hay sesiones de pósters donde uno puede ver un pantallazo enorme de distintos trabajos y detenerse a charlar con los colegas y sí, sí, realmente se produce un intercambio Y se aprende Se aprende, claro Estuvo, bueno, hubo un premio Nobel, ¿no? Sí Bueno, este año se consiguió la participación especial de un premio Nobel Tengo entendido que en realidad habían empezado a gestionar la invitación o tenían en mente el nombre de esta persona antes de que ganara el premio Nobel Y bueno, tuvimos la suerte de que viniera porque la gente que gana un premio Nobel durante todo un año se la pasa de gira y están súper ocupados pero bueno, se hizo el tiempito para participar de nuestra reunión y dio la charla inaugural en el Teatro La Baita Fue la primera charla plenaria de la reunión ¿Y qué sentiste? ¿Se siente algo particular? ¿Se nota una diferencia? En la convocatoria se ve, ¿no? A veces la gente, cuando vienen personalidades así se llenan las salas y por ahí la mitad no entiende nada pero la gente está ahí igual para ver a la persona, no para escuchar lo que cuenta Esta persona en particular, Serge Haroche de Francia dio una excelente charla y la bajó muy bien a nivel cosa que los estudiantes avanzados de física ya podían entender de qué se trató Así que en ese sentido creo que fue súper provechosa esa charla Y hubo una mesa redonda muy fuerte, ¿no? La mesa redonda también fue un plato fuerte de la reunión fue una mesa redonda sobre los desafíos de la ciencia o de la articulación entre ciencia y tecnología para la próxima década y participaron el ministro Lino Barañao ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ¿Con quién vamos a charlar ahora en un ratito? Ajá Estuvo Roberto Salvareza, que es el presidente de CONICET Después representando a la Comisión de Energía Atómica estuvo Alberto Lamaña estuvo una persona de INVAP, Tulio Calderón y alguien de YPF Tecnología, Gustavo Bianchi Así que fue una mesa súper interesante con parte del Estado, parte de empresas también empresas del Estado mostrando su punto de vista sobre la articulación entre ciencia y tecnología científicos y tecnólogos ¿La calificación de este encuentro para vos? Ah, buenísima, no sé si vale ponerse autonota La verdad que estuvo muy buena la reunión salió linda participó muchísima gente y creo que todos la aprovechamos muchísimo ¿Cómo funciona el organigrama? ¿Hay un superior que te felicita por esto? ¿O esto lo haces vos y en realidad quedas solita tu alma? No, al contrario los participantes felicitan a quienes organizaron ¿Desde dónde lo organizaste vos? ¿Desde el Balseiro? ¿Desde el Centro Atómico? ¿Desde la Universidad? Como socia de la asociación Socia de la AFA, claro Somos todos socios de la AFA Aparte, bueno, yo soy investigadora en el Centro Atómico de CONICET Docente del Instituto Balseiro pero el comité organizador está conformado por socios de la AFA Éramos todos del Centro Atómico y una persona de INVAP ¿Y lo vas a soltar el año que viene? ¿Dónde lo hagan? ¿O lo vas a sentir un poco tuyo? No, no, no se puede porque esto va rotando un año en cada filial de la asociación tiene filiales en distintos puntos del país entonces la reunión va rotando así que el año que viene será una organización totalmente distinta va a ser en Tandil ¿Y no podés colaborar? No No, sí, colaborar sí transmitiendo la experiencia pero no trabajar como este año ¿Cuánta gente participó? Y al final fuimos unas 800 personas Doctora Mara Granada muchísimas gracias por recibir a los científicos Gracias a ustedes Y después del placer de charlar con la doctora les decimos no se vayan quédense un poquito porque después de la pausa entonces sí charlamos con el Ministro Lino Baraneo